... Estamos con Felipe Cardona aquí en Tebemorfosis 2015, él es profesor investigador de la Universidad Javeriana. Bueno Felipe, usted en este foro, ¿cuál es su propuesta, cuál es su ponencia para desarrollar la televisión que viene en los próximos días? La televisión que viene ya arrancó desde el surgimiento de la web 2.0 en el 2005 cuando YouTube nos toma por asalto y nos pone a todos los habitantes de este planeta a subir videos, a producirlos, a compartirlos y cuando la web se vuelve social. Desde ese momento y desde que aparecen los móviles que permiten la captura en alta definición y en varias definiciones de video y la forma de compartir actual, tenemos una televisión hecha por usuarios con tecnologías antes solamente exclusivas para gobiernos o empresas privadas y es una apertura a la televisión que es innegable. Usted logra hacer un video y lo recuerdo mucho, hace muchos años, usted fue de los pioneros que hizo videos a través de celulares, incluso se ganó un celular por ahí. De esa experiencia, de ese momento, hace bastantes años, no lo recuerdo bien cuántos años, pero me lo va a aclarar, ¿hasta hoy cuál ha sido el avance de esas tecnologías y qué va a ser el avance de las nuevas propuestas tecnológicas a través de celulares? Hace 11 años, en Berlín, yo fui la primera persona que se ganó un festival de cine hecho con móviles y desde ese momento hacia acá, la evolución de los móviles en el cine o en la televisión ha crecido un montón. En el 2010 ya teníamos un iPhone 4 que grababa en HD y masterizaba en HD en una versión de iMovie solamente para el celular y hoy en día tenemos celulares que graban en 4K y que estamos esperando software que les permita editar ese 4K desde el celular sin necesidad de recurrir a grandes flujos de trabajo y a software muy especializado y costoso. Ha cambiado mucho y además tenemos nuevos hábitos de consumo y de producción audiovisual gracias a aplicaciones muy novedosas que nos permiten pensar la producción audiovisual diferente a grabar con una cámara, ir a un editor o transmitir en vivo, sino que nos permiten hacer todo esto con o adicionando o quitando tareas de ese flujo de trabajo. Yo puedo transmitir en vivo ya con Periscope, yo puedo hacer videos de 15 segundos con Instagram grabados y editados, publicados, colorizados y hay un montón de aplicaciones más que me permiten tener un producto más o menos profesional sin la necesidad de que tenga yo un PC interviniendo en esa tarea. Entonces es una evolución grandísima y lo que viene es aún más sorprendente. ¡Gracias!